Esto es un adulto de Micromus, crisopa parda Diferencias con la otra, bueno, del color que es parda evidentemente Y el tamaño, que esta es ligeramente más pequeña que el resto Depredador de pulgón y mosca blanca, no es tan generalista como la crisopa en la carnea, como la verde Pero ya tenéis, mira que cosica más hermosa y que bonica es